Super Clean, fanáticos de la limpieza. El Perreo de las Sirenas es una obra de danza contemporánea que sucede a través de un dispositivo de improvisación y de composición en tiempo real. Eso quiere decir que no tiene un guión preestablecido, sino que lo componemos ahí mismo, ese mismo día y con lo que va sucediendo. Eso hace que cada función sea muy distinta a la otra. Somos 10 performances en escena que están componiendo y bueno, un poco vemos eso. Vemos una obra bastante desmontada en el sentido de que las vemos pensar, las vemos elegir, las vemos armar cosas, desarmarlas. Esto con un gran entrenamiento que venimos haciendo para poder hacerlo. Una producción netamente local, incluso con todos los integrantes. Exacto, súper local y que tiene un deseo hacia la danza local, hacia la escena local y unas preguntas también hacia qué es la escena, qué es la danza, qué es bailar, quiénes bailamos. Un nombre que invita también a muchas incógnitas, me imagino, en el público. Sí, totalmente, totalmente. Nos interesa jugar con lo absurdo, con la posibilidad de que no entiendan exactamente qué es lo que vienen a ver. Es danza, qué es la danza, es teatro. No, digo, como nos interesa un poco que la gente venga con esa incógnita. Bueno, en un lugar también siempre lo hablamos con los diferentes artistas, emblemático, lindo, cómodo para todos. Sí, realmente estamos muy agradecidas también por este circuito cultural que abre la posibilidad a programar una fecha en un espacio que, como vos decís, bueno, súper tradicional para acá, para Bariloche y para las personas que somos de acá y que hemos pasado varias veces por ese escenario. Es muy hermoso volver. ¿Querés contarnos, bueno, el lugar ya sabemos, el horario y el día? Sí, esto es el viernes a las 21 horas en la Biblioteca Sarmiento y las entradas se pueden comprar en la boletería del teatro.